Sola, sola, sola Y mira como llora, llora, llora Ya pasaste de moda, moda, moda Con bandida ya no quiero más Ella es Adidas Cash, se viste con Beri Versace En la cama tiene fama de que es fenomenal, mortal Y el hija del sensual min que todo es un veneno Eso sí que fue fatal Yo pensaba que tenía sentimientos Cuando empecé a tocar su cuerpo Y luego me mostró sus argumentos Ella me vuelve loco Ella me vuelve loco Ya quédate sola, sola, sola Y mira como llora, llora, llora Ya pasaste de moda, moda, moda Con bandida ya no quiero más Ya quédate sola, sola, sola Y mira como llora, llora, llora Ya pasaste de moda, moda, moda Con bandida ya no quiero más Con bandida ya no quiero más Ya pasó tu cuarto de hora Ya no te quiero aquí en una cova Escucho señorita Rubén Choula Patrola el money Claro, ahora soy tú y el nuevo Tomando whisky y champaña en la venta con mi home Y ahora te duele Porque le juego riquísimo De arriba a abajo Yo he visto carísimo Tengo una nueva que me quiere y que me adora Y por bandida Ya quédate sola, sola, sola Y mira como llora, llora, llora Ya pasaste de moda, moda, moda Con bandida ya no quiero más Ya quédate sola, sola, sola Y mira como llora, llora, llora Ya pasaste de moda, moda, moda Con bandida ya no quiero más Está comprobado que Ruben Show está en otro nivel Así que den un permiso Que vengo por lo que me pertenece M&T Music JP El productor sísimo Y yo Ruben Show Galán Nosotros somos los que estamos controlando Así que Gracias por ver el video